Celaya se puso las pilas en el baloncesto, pues tendrá Liga de Deporte Adaptado. El director del Includes, Eduardo Vargas, declaró que se pretende iniciar con la Liga de Deporte Adaptado de Celaya, donde se está trabajando con León, Salamanca, Irapuato, San Miguel de Allende y Celaya, y de donde participarán equipos de niños en las categorías Síndrome de Down, Discapacidad Intelectual y Sillas de Ruedas. Sí, ahorita tenemos la convocatoria de la Liga de Deporte Adaptado para hacer la selección de chavos que puedan jugar basquetbol en lo que es dos categorías, Discapacidad Intelectual y Sillas de Ruedas a favor de lo que es hacer la selección para formar parte del Open Internacional y obviamente que esté representando a Celaya en los distintos eventos que vamos a tener en la Liga, que van a ser en varios municipios de aquí de Guanajuato, con la intención de ir fomentando lo que es la inclusión y que las personas con discapacidad pues vayan teniendo presencia, vayan también logrando oportunidades para formar parte de algo tan fuerte como es el Open en cuestión de deporte y pues prácticamente representando a nuestro municipio de Celaya. Cabe mencionar que la convocatoria para esta Liga sigue abierta del 13 al 23 de febrero, donde se pretende preparar a los equipos para el Open Internacional de Baloncesto del 14 al 17 de marzo y donde participarán equipos de sillas de ruedas y hasta el momento tendrán selecciones confirmadas de países como Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Va a ser de todo el estado, ahorita tenemos planeado ya, de hecho estamos trabajando con León, Irapuato, San Miguel, Salamanca, Santa Tierra, Celaya y estamos todavía en cuestión también de buscar los demás municipios para que formen parte de ella porque tiene esa intención de que vamos a lanzar o vamos a iniciar una actividad por medio de varias pruebas, varias cascaritas, varias disciplinas, el próximo 16 que va a ser en conjunto con el Open es del 14 al 17, el 16 empezamos en Celaya, posteriormente va a tocar León, después va a tocar San Miguel, vamos a estar moviéndonos a varios municipios para poder hacer que en cada municipio tengan participación de las personas con discapacidad, obviamente la selección de Celaya y de ahí poder ir premiando para desarrollar una final, una semifinal y una final según las puntuaciones que tengan aproximadamente en el mes de julio que es como están aproximadas las fechas que estamos cerrando en la Liga de Deportes de Atleta. No cabe duda que esta es una oportunidad única para los paraatletas celayenses con pasión en el baloncesto, para más información podrán comunicarse a la página de Includi Celaya o al teléfono 461-252-2881. Para Expresa TV, Antonio Álvarez.